El antel está bien, está completo, estamos enteros, así que bueno, sabemos que tenemos un rival de frente, un rival duro, sé también como compañero de curso y amigo que soy de Fernando Amaya, el técnico que tienen ellos, sé que es un tipo muy trabajador porque lo tuve como compañero de curso durante dos años, así que bueno, nosotros estamos trabajando durante la semana, hoy ya volvemos a retomar práctica porque trabajamos lunes, martes, miércoles damos libre, hoy jueves ya retomamos las prácticas y bueno, ya pensando en lo que va a ser la primera final en nuestra cancha. Colo, por ahí un cultural este año que bueno, ha venido de menor a mayor, un arranque un poco flojo y después ya ha subido en el rendimiento y bueno, ahora los mano a mano fue letal, tanto ante talleres como el cultural, como ante el deportivo. Sí, Agustín, como decís, yo tuve muchas bajas, muchas lesiones, vos fijate que, y todavía tengo gente lesionada porque lo que era Jorge Gómez y Jorge Gómez todavía no lo puedo recuperar y no sé si irá a jugar lo que queda del año. Tuvimos que tener también una baja importante, Germán Vasconcelos que también fue operado de la rodilla, que recién calculó que para el año que viene irá a volver a jugar. Y la primera fecha, bueno, estuvimos también mucha gente lesionada y de lo que va del campeonato mucha gente lesionada. Así que bueno, la verdad que siempre todos los domingos teníamos un rompecabezas, nunca pude lograr, por decirte, tres partidos seguidos de poner, por decirte, el 80-85% del equipo. Siempre tenía que andar rotando por lesiones. Así que bueno, pero gracias a Dios, gracias a Dios que tiene este club, muchos recambios y mucha cantidad de jugadores. Y eso hace que, bueno, que hoy vos puedas estar peleando de vuelta y nuevamente en la final, Agustín. Juventud es un equipo que nunca lo puede dar por muerto. Te pelea, te luchan los 90 minutos en tu cancha y en la cancha de ellos van a hacer lo mismo. Sé que es un rival duro, sabemos la clase de jugadores que tiene. Así que bueno, va a ser una linda final, Agustín. Esto por ahí de jugar ya cuatro finales consecutivas, es como que les da un plus a ustedes que corren con una cierta ventaja por ahí con juventud que hace, bueno, ya 12 años que no pueden meter una final. No, 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 nosotros no corremos con ninguna ventaja deportiva. Lo pasado ya es pisado. En su momento se tocó, a Campillo le tocó ganar dos, me tocó perder una final. Ahora es una final nuevamente. Todas las finales tienen un sabor diferente. Ya está lo pasado pisado. Ahora es otra final, pero no, no. Las finales son todas iguales y hay que jugar como se tienen que jugar y en la final no se regala nada, Agustín. ¡Gracias!